Manny Manuel que se robó el show, pero oye, miren quién también está casteando y dice que podría hacerme y que unas vacaciones. Adivinen de qué estoy hablando. ¿Una vacaciones o un despido? Pues lo que sea, si me despiden me sustituyen. Óyeme, con lo que pasó hoy en este show, puede que me despidan. Oye, es salcero, aquí está, en un Dime Andy, Andy Montañez. Míralo ahí, míralo ahí. Rocky, se te está haciendo tarde. Me voy a quedar con tu sección. Además, mucho año de experiencia. Ponte para tu número, ¿ok, papá? Te voy a hacer unas preguntas, pero me gustaría que me dijeras, siempre que, para que la gente me conozca, me dijeras Andy. Como si no lo conocieran. ¿Te gusta el programa Lo Sé Todo? Sí. Sí, Andy. ¿Qué sección te gusta más? La de Rocky. ¿La de Rocky? Sí, la de Topi. Sí, Andy. ¿Qué es Topi la de Topi? Sí, Andy. Topi es buena gente. ¿Sí? Sí, Andy. ¿Qué tú quieres de Rocky? ¿Qué tú quieres de Rocky? Dime la verdad. ¿Ah? Rocky para afuera, tú te vas a quedar. Sí, Andy. ¿Viste, Papi? Te quedaste fuera. Pa' afuera. Jajaja. Mira Andy. El beslucón. El beslucón, el beslucón. Sí, el beslucón. Oye, pero, denle pa atrás rapidito, porque eso era un dimi, Andy. Efectivamente.